Los resultados presentados en los informes gubernamentales distan mucho de reflejar la realidad que viven muchas mujeres mexicanas. Las cifras que arrojan las investigaciones socioeconómicas revelan el abandono social, jurídico, educativo y legal de que son objeto. En el campo laboral es palpable la injusticia ya que las mujeres siguen recibiendo salarios menores por realizar el mismo trabajo que los varones. Perciben hasta 40% menos por desempeñar las mismas actividades o por autoempleo. Además, el 10% de los hombres mejor pagados gana 50% más que el 10% de las mujeres mejor pagadas. Mientras que el 10% de los hombres peor pagados gana de 25 a 27% más que las mujeres peor pagadas. El 61% de las mujeres que trabaja fuera de casa gana menos de dos salarios mínimos y paralelamente más de 5 millones de hogares son encabezados por mujeres, es decir, casi el 30% de las familias en donde residen 18 millones de personas. A esto se agrega que una gran cantidad de mujeres que trabajan no gozan de ningún servicio de protección social como servicios de salud, vivienda o fondo para retiro u otras como guarderías para sus hijos. Las desventajas para las mujeres trabajadoras en lugar de remediarse se han agravado con las crisis recurrentes. Así es que el compromiso del Estado por lograr la equidad aún está por cumplirse.